Los deportistas de la Universidad Autónoma de Nayarit, que competirán en la Universidad Nacional a partir del 24 de abril en el Estado de México, fueron abanderados por el rector Jorge Ignacio Peña González, quien entregó el estandarte universitario a la medallista de bronce en taekwondo, Citlaly Rodríguez, misma que lo recibió a nombre de los deportistas. La delegación universitaria está conformada por 187 deportistas en 13 disciplinas diferentes. Al evento también acudieron el secretario general del Espaguán, Carlos Muñoz Barragán, Arón Noel Verdusco Beltrán, presidente de la FEGUAN, el secretario de Vinculación y Extensión, el maestro Julio César Rivera García y el director de actividades deportivas, el licenciado Edgar López Castillo. El licenciado Edgar López Castillo.